Ahora sí están completos los grupos de la Copa América. Y es que recordemos que quedaban dos plazas por llenar en esta competencia que se va a jugar el próximo verano. Y ahora sí tenemos a los dos que ocuparán esos lugares. La selección de Canadá que derrotó 2 a 0 a Trinidad y Tobago y a final de cuentas se acaba clasificando a este torneo. Y también tendremos otra selección de CONCACAF como es Costa Rica. Actualmente creo que están por debajo del nivel futbolístico de Canadá, pero aún así pueden aportar cosas interesantes. Eso sí, irían un grupo bastante complicado, acompañados de Brasil, Paraguay y Colombia. Que a ver, tampoco es como que para Canadá sea mejor, tendrá que estar en un grupo con Argentina, Chile y Perú. Que a ver, tratándose de selecciones de CONCACAF, para muchos tal vez estos equipos no podían aportar mucho, pero bueno, ya están ahí. Yo le tengo mucha fe desde hace meses, sobre todo a Canadá, creo que vienen con un nivel bastante bueno, tienen jugadores importantes en equipos de Europa. Y creo que tienen suficiente para competirle en su grupo por el segundo puesto de este a Chile y a Perú. En cambio, si yo fuera de Costa Rica, estaría un poco más preocupado por el grupo que le tocó a mi selección, porque vean Brasil, Colombia, Paraguay, como ya mencionamos. Y por ejemplo, creo que si Colombia sigue demostrando el nivel que mostró recientemente, puede avanzar sin problemas por detrás de Brasil o incluso superándolos. Yo le tengo mucha fe a Costa Rica, pero siento que es de las elecciones de CONCACAF que han venido a la baja en los últimos años. Sigue siendo un rival de muchísimo respeto, pero creo que su generación dorada se quedó allá por el 2014. Por lo que sí, le veo muchas más posibilidades a Canadá de avanzar segundo en su grupo que a Costa Rica. Y bueno, los otros sectores B y D ya los conocemos. Tenemos a México, Ecuador, Jamaica y Venezuela en el B. Y en el C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Sinceramente, yo no creo que ninguna selección de CONCACAF pueda ser un candidato serio a este título. Pero sí prefiero que se llene este torneo con selecciones de CONCACAF a que llamen a selecciones como Qatar, Japón o así por ejemplo. Aunque algo importante aquí que hay que recordar es que estas selecciones solo vienen como invitadas, me refiero a las de CONCACAF. Yo preferiría que el torneo se quedara así como está, que siempre incluyeran a CONCACAF o incluso que nos dieran la posibilidad de competir en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo. No creo que pase, menos lo segundo y creo que la próxima Copa América pasará a ser simplemente de selecciones sudamericanas. Y bueno, por aquí también les comparto lo que sería el calendario de esta competencia en la fase de grupos. Por ahí arrancamos con Argentina en el grupo A, también está el grupo B con México y Jamaica. Y también todas las fechas de los grupos C y D que ya mencionamos anteriormente. Hay que admitirlo, alejándonos un poco del debate de que es mejor la Copa América o la Eurocopa. Yo creo que la mayoría de los latinos disfrutan más ver la Copa América por las selecciones que se ven involucradas. Y por las famosas rivalidades o los clásicos Argentina contra Brasil, un posible México contra Argentina también. Ya veremos qué pasa el próximo verano, pero por lo pronto tú dime qué opinas de cómo quedaron los grupos de esta Copa América y qué esperas de este torneo.